Muy buenas chavales, antes de empezar con la partida, deciros que este sábado voy a hacer un directo aquí en Youtube, aquí directamente, ¿vale? Va a ser a las 5 horas españolas, ¿vale? Mirar en Latinoamérica a qué hora es, pero suele ser por la mañana, ¿vale? Cuando veis normalmente publicados los vídeos, mirar a qué hora están publicados Y a esa hora vamos a hacer directo el sábado, ¿vale? Para celebrar, ¿qué? Los 250.000 Así que, muchas gracias a todos, ya sabéis Bueno, si no estás suscrito, suscríbete para estar atento y darle a la campanita para estar atento del directo Porque vamos a sortear cositas con los suscriptores de Youtube, ¿vale? Para vosotros, vamos a regalar cositas Y vamos a celebrar esos 250.000 Así que nada, en primer lugar, muchas gracias Y os vengo hoy con que han bufado a la ratilla Otra vez, sí, han bufado a la ratilla Así que, hoy vídeo de la ratilla híbrida Que habéis perdido de la bill un montón, ¿vale? Tanto a P y a D, ¿vale? Un combo ahí de la muerte No lo perdáis porque, vamos Una pasada, os dejo con el vídeo It's me Ja, ja, ja Muy buenas chavales Y bienvenidos a Noviamos a la Grieta Hoy venimos con Twitch en la junta Vamos a darle caña a la pequeña ratilla Porque la han vuelto a bufar Y diréis, ¿eh? ¿Pero qué locura estás diciendo? ¿Están vuelto a bufar las ratas? Sí, la han vuelto a bufar, chavales La han vuelto a bufar Y la han bufado la Q, la W y la R Así que esto va a ser interesante Pero esta vez os voy a traer la bill De híbrida Porque ahora os comentaré el tema del buffo Yo pienso que la bill híbrida puede estar muy bien Molaría que me ayudara a esta gente Porque quiero invadir, ¿vale? Más que nada porque es una Lilia Y a lo mejor empieza en el red Y si la matamos en el red, ¿vale? Recordar que Lilia tiene muy poca velocidad de movimiento En early, ¿vale? Si no te pega Con lo cual, si lo pillas rápido Esa tía la fundes en un momento O sea, aunque flashees Y sigues corriendo más que ella Así que vamos con cuidadito Y ahora comentaremos el tema de las habilidades ¿Vale? Ahora os explicaré qué le han hecho a Twitch Pero yo pienso que igualmente Yo creo que a lo mejor han roto a la rata, ¿vale? Y esto me duele en parte Porque después de esto seguramente la acaban nerfeando Y a lo mejor luego, pues, la nerfean de más Pero bueno, ¿qué le han hecho a la ratilla, chavales? Por lo que lo han hecho Le han aumentado la Q La velocidad de ataque con la que sale, ¿vale? Twitch cuando sale de la Q Tiene velocidad de ataque, ¿vale? Antes era en nivel 1 el 30 Ahora es el 40 Y al nivel máximo, gente 60% más de velocidad de ataque Con lo cual El Twitch con Lulu En botlane, ¿vale? El tema de velocidad de ataque Rotísimo El Twitch de veneno también Porque va a atacar más rápido, ¿vale? Va a meter más stacks Así que, como veis Ahora tengo un poco más En los niveles Uno nunca lo vais a notar mucho, ¿vale? Porque, bueno, pues 10% más Que tampoco es que sea mucho Porque no tenemos Digamos que Twitch no tiene mucha velocidad de ataque En early Cuando está atacado normal Pero bueno O sea, nos ponemos en 1,5 Que no está nada más, ¿vale? Vamos a banquear medio, por cierto Porque la tía está puseando como una retarde Y encima Acá en esta jodida de vida Sí que va a jugar Pero vamos A morir, seguramente ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Vas a flasear? Dime que flasear Dime que flasear ¡Ese es mi chica! Me encanta cuando la gente flasea Cuando está muerta 100% por dios O sea, es imposible que aunque flaseara No tuviera yo flas Yo Estaba muerta 100% Voy a ir para aquí Directamente Vamos a ver si podemos hacer doble hang Ya sabéis que es lo que nos Twitch lo que hay que hacer siempre es Hostigar un poquito Sobre todo esa línea puseada Si está cerca de donde te vas a hacer la jungla Una pasada ahí que al lado O no, para no, viene mal, ¿vale? Vale 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 Bien Vete para atrás, compañero Que te vas a morir Este hombre No muy listo O sea, si tenía venido para atrás Y yo la mataba yo, ¿sabes? Vale Voy a quedarme con el farm Para aguantar la línea aquí Y ya aparte subimos al 3 Ya que no vamos a hacer un campamento Pues subimos al 3 aquí, ¿vale? Porque llevamos 2 kills Nada mal De paz, estábamos súper bien Así que como si Estuviéramos en la jungla Pero no está Vale Ya estamos nivel 3 De hecho puedo volver Lo que pasa Que tiene un cañón ahí Y tiene más minions Me pueden reventar en el momento Puedo dejarla jodida Porque voy a curarme ahora Con el sapito ¿Vienes? Pégame, pégame, pégame No tienes indice No puedes matarme Vale La dejamos jodida Porque ahora yo me voy al sapo Y recordad que el sapo te cura ahora Pues sapo, smite y sapo Pues nos curamos enteros Y le volvemos a bankear Si se queda Bueno, la W que le han hecho Sabal Le han aumentado el low Vale, recordad que con la versión AP Cuanto más AP más el low mete Pues ahora de base Es En vez de 25 A nivel 1 es 30 Que ya es bastante Pero a nivel máximo De 45 pasa 50 Eso Más el AP O sea, te puede meter casi un 99% De slow Twitch Estamos hablando del AP Y la L Lo que han hecho Es buffarle el daño ¿Vale? O sea, en vez de aumentarte 40 a nivel máximo Te da 55 de daño Adicional La R O sea ¿Sabes lo que es 55 de daño? Es casi como un espado Chavales Es una locura Por eso quiero traer el híbrido Porque como te buff Como me dan daño De gratis Pues mira Vale Vale Le damos, eh Ya sub Ya sub Ya sub Vale Vale Uh, quería No le da lo básico Se moría, gente Un básico más se moría Putada Tenía que haber tirado W para atrás Y haber intentado Al básico Y lo hubiera matado 100% Porque era básico O W Que lástima, gente Saquen la darada Que putada Bueno, pues nada Pues eso Le han hecho eso a Twitch Así que con el reward Que si no he visto Twitch AP Bueno, no Le hicieron un reward así Para que se lleve AP De hecho, está rotísimo Ya os lo dije yo Cuando salió el reward Que me tomáis por loco Y os he llevado de support Rotísimo todo el rato ¿Vale? Pues ahora, pues imaginaos Un buffo más Que por mí, perfecto El problema ya sabéis Que yo tengo miedo De que luego le pegan un nerfeo Que es lo que creo que va a pasar O sea, recordad lo que os digo Que seguramente nerfea a Twitch Porque si la D Estaba bien Esto beneficia a la D ¿Por qué? El AW Va a meter más en low Con los ultias de forma pasiva Vamos a tener más velocidad De ataque con la Q Y ahora la R te da algo más de daño Con lo cual Algo de daño físico Siempre entra con la E No sé si lo sabes O sea, cuando tú explotas la E Tiene algo de daño físico Así que Pues bueno, voy a traer la habilibilidad Que tanto os prometí Para que la veáis Así que vamos a ver el buffo Llevándola con híbrida Porque como vamos a tener daño Plano Pues nada mal Se ha curado en el triunfo No la mato No la mato, gente Que de pepe no la mato, eh Porque tened en cuenta Me tira el Cegar este El Cegar de Queen de hecho hace bastante Counter Twitch Porque mete el Cegar Y Twitch se queda ahí Mirando a las musarañas, ¿vale? Aunque cuando tengamos a pelo Lo bueno que vamos a tener Es que si le tiramos la W encima Aunque no la veamos Activamos la E Y se muere Pero claro Primero El híbrido, gente Como vamos con las runas de No vamos con cosecha, ¿vale? La podéis llevar el híbrido con cosecha Pero como vamos a optar por pillar primero El daño físico Del mágico Pues prefiero llevar ataque intensificado ¿Vale? Podéis llevar lo que queráis Si queréis cosecha Podéis llevar cosecha también No pasa nada No pasa nada, chavales No pasa ni media Vale, cuidadito Que este me mata, ¿eh? Vale, voy a llevarlo para acá No me pegues Ahora pégame Madre mía ¿Cómo calculamos, gente? Cuidado, muerto ¿Vale, te mueres? Bueno, vamos a maquear Que tengo mucha pasta Está a morir Se muere, no importa Se muere, se salva Se muere Creo que se muere Porque está Lili encima suya Pero bueno Vamos a pillar El Kraken Slayer No pillamos Item de AP, chavales Pillamos Item de AD Porque el Kraken Slayer Lo golpe de Bueno, han bufado también Al Filo Infinito, ¿vale? Por eso vamos a pillar Aparte del Kraken Slayer Porque te da crítico Y ahora el Filo Infinitico Está muchísimo mejor que antes Iba a hacer más mejor Así que vamos a pillar El Kraken Slayer, ¿vale? Es daño verdadero Cada tres básicos Vamos a meter un tortazo Tener en cuenta que Tres básicos Metemos un tortazo Y encima luego metemos el La E, ¿vale? Para repatar Donde vamos AP Va a ser una fiesta Yo digo yo que esta La he estado probando He intentado probar Variaciones, ¿vale? De pillar el item de AP De pillar Bastante cosa, ¿vale? Y a mí la que más me ha gustado Mi vida es esta, ¿vale? Os lo digo Esta he intentado probar Yo que sé Pillar, por ejemplo De primeras El diente de NASA Pero me gusta más esta Y madre mía Estoy en la garganta Jodidísimo Hola Eso, estírame Tu Super Q Que es buenísima Vale, bien Muertecita La señorita Bueno, vamos a ir con cuidadito Porque quiero pillar el red Recordad que lo hemos robado Así que Lilia O está aquí O el red para mí Tal cual Bueno, sabéis que el red Este es nuestro siempre Que se lo dejamos A veces porque nos Nos cae mal Y cuidado que me puede venir Queen, ¿eh? Vale, sigue arriba Puedo ir, puedo ir, puedo ir Espérate, compañero No la líes Si es que no me puedo Malar, por si acaso Vale, vamos, ¿eh? Estoy yendo No tiene pin aquí No me está viendo Lo que hará es que el pin Te me traiga a ti Vale Hola Hasta luego Compañera Del metalcito Uy, hay una Lux ahí El problema es que, claro La cara es tan bolden A ver, tener cuidado con Lux Porque es un personaje Que guansotea A la vez que da gusto, ¿eh? Si te engancha con la Q Te tira Q Que no, no puedo O sea Hacerle facecheck De esa manera Tengo que esperar, ¿eh? Pero no tengo que Estar un poco en línea Con la W doble y tal Vale Vale, acaba de tirar la E, ¿eh? Que tiene poco CD Pero puedo darle así Un sustito Ahí está Sabemos eso Mirad que sin AP El daño que le hemos metido, ¿eh? O sea Cuando tenemos AP ¿Decima me vacilas? Así, para el lobby Lo sabes, ¿no? Me encanta la gente que vacila Y luego se va a ir para el lobby Tal cual Venga, vamos a esperar un poquito Esta está aquí cerca, ¿eh? Pero vamos a ir a por esta Porque me ha vacilado Y a mí las vacilaciones no, ¿sabes? Vale Hasta luego Vale, ¿venimos? Chavales Me están viendo, ¿eh? Pero me da igual Hay que ir ya Porque si no se hace el dragón Vale Hemos la W Lo que ahora es que ahora me temo en el low Vale, me lo matan, ¿no? Bueno, bien Vale, me han matado a Lilia Pero bueno, mira Encima se va a morir hasta Queen Tenemos que matarla, chavales Se muere, ¿no? Uh, se acaba, se acaba Uh, casi Casi le sale bien, ¿eh? Me iba a flasear Vale, chavales Vamos a pillar crack en el layer Recordar este ítem lo que hace Cada 3 pasivos Metes un tortazo súper fuerte De daño verdadero Que está súper chachi Y recordar que el layer Hace daño verdadero Con lo cual Lo bueno de esto Que haciéndolos a D Vamos a meter daño verdadero Haciéndolos a P Vamos a meter daño verdadero Con el tema La pasiva del veneno Vamos a meter mucho daño Aunque se hagan resistencias Vamos a meterle tanto a D Como a P, ¿vale? O sea, de los dos escalados Que no está nada mal, ¿eh? La pobre mujer está Hola, guapa Me tiras Eso es Me tiras la R, guapa No quería rematar la cola Y para que se lo iba la Kali Pero me lo llevo yo, ¿sabes? No tengo problema en llevármelo, ¿eh? No lo digo ya Bueno, gente Se empieza Gente, empieza el tilteo De Twitch Ya sabéis que Twitch Es un campeón Que tiltea un montón Porque no te lo ves venir Pusas un poquito Te mata Y acabas llorando Y bastante O sea, mira Que por cierto La ha nerfeado, ¿eh? Le ha quitado el 100% de robo De vida a 60 Ya era hora Gracias a Rito Se ha dado cuenta De que está un poco gilipollez Sigo pensando Que tiene que bajarle más Uh, la ha hecho súper bien, ¿eh? Qué clean, loco La red Lo ha hecho súper bien, ¿eh? No, no, la ha marcado La ha marcado La ha marcado Sí, sí, sí O sea, no tengo dudas, ¿eh? Te la han marcado Como Diosito manda Vale, podemos ir a por esta señora Con cuidado siempre Eso sí Uy, mírala Hola Uno, dos Hola Vale Fuck Me ayuda ¿Qué tenemos? Vale Tenemos que dar una vuelta, ¿eh? Vamos Hay que lucharle Vale Perfectísimo Me da igual que se lo lleve Leona, ¿eh? O sea, está súper bien Porque si no es ese por Leona Me hubiera muerto, seguramente Vale, chavales Pues vamos a pillar Aunque esta mujer se puede pillar, ¿eh? Le meto algo doble, ¿eh? Vale No te creo Porque Se moría, tío Se moría 100%, gente Porque se muere Esa no se muere Vamos a quitar el guaranda Me mata, ¿eh? Me mata porque tengo daño Pero en la tienda, ¿sabes? Directamente No tengo daño comprado Tengo daño en la tienda Así que Se van a morir todos Relija, vete Entonces le dice Yo no me voy Yo me quedo Soy un pro Vale, pues chavales Vamos a hacernos Directamente ¿Vale? El Lunan Podemos adoptar Si queréis por Filo Infinito Podemos hacer Lunan ¿Por qué Lunan? Para intentar aplicar El tema del Del veneno A todos, ¿vale? Nos va a venir luego bien Con el tema del daño Si vais muy, muy fedeados Os recomiendo más que Lunan Haceros Filo Infinito De segundas Y luego Lunan Pero yo La partida está así ¿Vale? Tampoco que vayamos Súper bien Vamos, vamos 20-18 Y a Yasuo Este es un poco Connect el pobre chaval A ver, es el PB Mucha gente seguramente Tenga lag y tal Pero A ver que todos estamos Con lag, ¿sabes? Que es lo normal Pero bueno Ya veréis, ya veréis, gente Es que os digo una cosa Ya veréis esta build O sea, está probando El tema del daño Con el Duming Y es que Flipas O sea, en el late Me parece Con el buffo Que le han metido Una salvajada, ¿eh? Vale ¿Lo matan? Sí Vale, perfecto Si no lo mataban Iba yo, ¿sabes? La puta de esa mira Es que te tira La vuelta esa El dash ese raro Del muro de viento Y a Yasuo Y te metía todo el daño Y no sé si yo voy a poder matarla Estoy hablando de la reina ¿Veis? Déjate, déjate Uf Dios mío Que asco, loco Que personaje más mal hecho Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, a ese personaje Lo van a nerfear tanto Al final Recordadlo, tío Lo van a nerfear tanto Que no se va a jugar Porque es que Es el típico campeón Que le das un poco de daño Y ya está, ¿sabes? Lo que más raro Lo que más raro tiene Es que es el robo de vida Que le da la R Así por la cara Que por si no lo sabéis Twitch tenía ese robo de vida En la R, antiguamente Como si no lo sabíais Twitch cuando tiraba de R Ganaba un montonazo De robo de vida Se lo nerfearon Y ahora se han sacado un campeón Que tiene mucho más Quitabilidad Que Twitch Y pues claramente Pues con robo de vida Y Dios dice Bueno, a Twitch se lo quitamos Pero a esta se la dejamos Pues porque sí Porque, a ver Que yo, que bueno Que no pasa nada Pero me acuerdo Lo que Twitch Lo que hacía Era luchar Cuando había muchos minions ¿Vale? Entonces luchabas con el tío Le pegabas a los minions Y te curabas entero Era imposible matarte Que es básicamente Lo que lo pasaba a Samira ¿Vale? Con 100% de ese robo de vida Yo sigo pensando Lo dejaría en 55 56 de robo de vida Pero no en 66 O sea, menos todavía Vale Le hemos dicho Que lo baité hacia nosotros A ver lo que hace Ya subo Gracias No te salgas para afuera Vale ¿Vale? Metemos esto Vale, perfecto Hasta luego Vamos a hacer esto Anda Tenemos el heraldo El heraldito Vale, bien Y allí vamos a otro, gente Si lo están viendo No da igual, ¿eh? O sea, tenemos El tema de la Egon En el de Maid Así que Lilia tiene que acercarse Y no va a poder Buen intento, Lux, hijo Otro día si eso Vale Bueno, mi equipo está luchando Sobre mío, ¿eh? Vale Para ¡Para el lobby, chavalitos! Llega la ratilla, chavales Llega The Rating One Me encanta la ratilla Cuando haces eso Vale Puede estar el red, ¿no? Porque no lo tenía Lilia Oh O hace cuando se lo ha hecho Se lo ha hecho hace un rato Entonces Con cuidado, chavales Vale Está esperando por si venía Lux ¿Vale? Pero no viene Vale, cuidadito con Queen Porque Queen, gente Te hace bastante counter Te mete el Cegar No puede pegar Te va pegando de palos Y encima va con Con dañito Así que cuidadito con eso, ¿eh? Vamos a ayudar aquí A la señorita arregla a pusear Y dice pusear Y dice llevarse el gordete Vale Eh... Vale ¡Ay! ¡El slowcito! ¡Ay! ¡El slow! Gente, cuando lo tenga A nivel máximo Se va a flipar, ¿eh? Porque no tenemos AP Lo que pasa es que ahora Con el AP Y metemos a slow Más slow ya de base Vale ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué pena, tú! A ver si la puedo pillar ¡Ay! Pillar rango de torre, gente ¡Pillar rango de torre En el último momento! Vale, cuidado ¡Socorro! ¡Me he tirado la mierda esta! Yo no tengo la Q Me puedo dar la vuelta Pero si la Q es un suicidio ¿Sabes? Deberíamos juntarnos Porque va a salir el dragón Y apuntar es que Yo tendría que va a quedar Pero si pilla a esta leona 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 Vamos a ver Encima Va a venir aquí ¿Dónde estaba esta gente? Pero... Ah, Dios Que se ha metido sola Leona contra... Podemos haber matado a Luz De gratis Bueno, para el dragón Anda, que está jodido de vida Por lo menos Luz está jodidísima de vida La puta es que me ha pillado Vale, ya ha venido todo el mundo ¿Sabes? Ha venido en plan de ¡Eh! ¡Vamos! La tope a bufi, a tope Vale, bien esa Vale, que muere, chavales Dragón Vale, bien Se muere Ha morido todo esto Muy buena ahí Perfecto Muy bien Muy bien, chavales Bien hecho Muy bien Vamos a hacer el filo infinito El apelo vamos a pillar Después del filo infinito ¿Vale? No antes ¿Por qué? Porque tenemos que intentar aprovechar un poco El tema del daño Podéis optar si queréis Por haceros primero la P y luego la D Yo lo he probado Y como tenemos hasta aquí intensificado A mi parecer es mejor hacerse primero la D Vale, y luego la P Porque ahora como han bufado el tema del filo infinito Lo han bufado, ¿vale? Han bufado la R de Twitch Te da más daño Vas a tener muchísimo daño ¿Vale? De básico, o sea, pero un montón De hecho a Luz esta la vamos a repetir Ni la R hace falta A ver, hasta luego Vale Voy a ir al red Si me da tiempo a llegar La puta, ¿me dará tiempo a llegar? Como tengan un guard aquí Ahora mismo estoy muerto Porque viene Queen Me revela Viene corriendo en forma de pájaro cabreado Me tira el golpe este Y hasta luego, ¿sabes? Voy a hacérmelo a ver si puedo Creo que no saben Porque si no hubieran venido ya Vámonos con cuidadito, chavales Corredo De hecho podemos trapear a Queen Porque seguro va a venir a por Akali Pero 100%, ¿eh? Porque no tiene otra línea para banquear Y es un... Mira, hablando de... Si es que... Si es que se le puede venir ¡Hola! ¿Qué tal? Lo siento por ti Pero es la hora de las tortitas Y tú te llevas todas las papeletas de las tortas, ¿eh? Se las ha llevado todas, chavales No sé cómo lo veis Vale, pues... Voy a hacerme el Blue ¡Ja, ja, ja! Gente, esta tiltea también la Queen ¿Pero por qué os tilteáis? Lo buena gente soy yo, gente ¿Por qué se tiltean conmigo? Yo creo que me guayáis en los comentarios ¿Por qué pensáis que se tiltean conmigo? Si soy buena gente Si soy los... Vamos Es súper agradable, ya lo sabéis Ahora en TeamFace somos una vaga este Recordad que con Twitch es el único de Gary Que puede meterle varios disparos al mismo tío, ¿eh? He hecho tres para ser exactos Se va a morir Si no tengo R Pero está la esta aquí Vale Uf Vale Si estoy en invisible recordad que no te revela, ¿eh? ¡No! No me da tiempo a triunfo, gente No me da tiempo a curarme el triunfo Bueno, fin y fin Entonces tenemos ya, chavales Pues nada, ahora ya Sí que sí Diente de nasos Pero de cabeza, ¿eh? Ya tenemos un montón de velocidad de ataque, ¿vale? De forma pasiva con la Q O sea, ya directamente tenemos un montón No quito una mierda, pero no voy a, ¿sabes? Leona y Rel tienen que dar un asco de flipas, ¿eh? En línea Tal cual O sea, todo el rato metiendo stuns Quieres no ser resistencia O sea, a Leona Yo creo que Leona con Rel Bueno, acá se cae suicida Pero Leona con Rel tiene que ser inmortal Se ha tirado la W, le da resistencias Y ahí es quien tiene huevos a matar a Leona Hablando de Leona, ¿sabes? Que se me va a morir Vale, a ver Tengo R Tengo R Y bastante velocidad de ataque Yo creo que me pongo ya con el cap Solo con la Q me pongo en el cap De hecho, muchas veces Si queréis optar por no pillar el runa, ¿vale? Podéis optar por no pillarlo, ¿eh? Pero bueno A mí me gusta, la verdad No, que no Se va a morir Puedes tirar lo que quieras Te vas a morir igual Vale, perfecto Pues nada, chavales Vamos a seguir Con lo nuestro A ver si podemos pillar Cuando antes Al poquito de apellar Vale, bien, 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 bien Perfectísimo Bastante chache esto Lo he dicho Si queréis No optar por runa ¿Vale? Podéis pillar otro ítem de AP ¿Vale? Como yo que sé Bueno, si queréis Alguien, mirad Si tienen a alguien que va a cortar curaciones Optáis por pillar a lo mejor un morelo Y no pillar runa ¿Vale? Podéis hacer también eso Es que tengo un daño que flipas Y no tengo la AP Y es que vais a hablar algo Ahora voy a empezar a pillar el AP Y vais a flipar O sea, si ya estáis flipando ¿Vale? Por cierto, la build de Twitch AD Sería esto ¿Vale? Pero ya pillando otros ítems Pero es que con esto vais a flipar Venga Espérate de... Dos flashes Dos cojones ¡Ya subo, hijo! ¡Ya subo, hijo! ¡Ya subo, hijo! Ya subo Vale, tengo la Q, ¿eh? Madre mía La Queen me tiene unas ganas Que flipas, ¿eh? Pero me tiene unas ganas Que flipa la gana que me tiene Hasta luego, Queen Un abrazo Dios mío, tú La Queen, ¿sabes? Venga Madre mía, tú Pero qué troleadas es esa Que va a meterse, ¿no? La tira todo por matar a la Leona En plan ¡Ah! No rendirse, por favor Que quiero pillar la AP ahora Por favor, señores ¡Que me ganó, Mustang! También, ¿eh? Pues si no lo veis Va, muy bien Pero es que Te daos cuenta Que llevo 22 kills ¿Vale? De 48 Entonces, si me matan a mí Yo creo que no ganará teamfight Vale, bien Los objetos se mueren, ¿eh? Vale, no voy a ir, ¿eh? Ya se muera No iba a ir directamente Porque, aparte, quiero comprar Ya el diente de Nashor Que si no me da tiempo Vale Y vamos a ir directamente A por el Rabadon No por otro ítem Vale, Rabadon Recordad que Te da AP Bastante De hecho, yo creo que es el ítem Que si tienes un ítem ya de AP Con el Rabadon Pues te va a dar un huevo Con lo cual Diente de Nashor Rabadon Esa sería la build ¿Vale? Ahora vais a ver Si la podemos pillar El daño que metes ¿Vale? Lo bueno es que ya tenemos El diente de Nashor Con lo cual Nuestra E va a meter bastante Vale Muere Vamos a hacer esto Que metes tú la R, ¿eh? ¿Habéis dado cuenta De los básicos con la R? Cuando la he activado Vale Cuidado Está loco Viene a por mí esta, tío Bueno, se tiene que morir todo, ¿no? Tienen ahí todo Ahí está, a tope La puta se mira, ¿sabes? Se me ha tirado encima No digo yo que sin mí No lo ganan ¿Os lo tomáis a broma? Que no lo ganan, ¿eh? Al menos va a que ha venido En el último momento Yassu, ¿sabes? Que sin mí Yo lo digo en serio Sin mí no lo ganan, ¿eh? Cuidado, chavales Que a ver si le vais a... Madre mía Los reflejos de ese Yassu Son coreanos No es lo siguiente Es que me falta un montón Para esto Quiero pillarlo Para creer la subnormalidad Que es cuando pillamos este ítem, ¿eh? Vale, vale ¿Qué os he dicho antes? Que lo tomáis a broma He dicho Sin mí no hacen nada, ¿eh? Ahí lo tenéis Pero bueno, chavales Es lo que tenemos que hacer nosotros Carrilea Vamos al carrito, ¿vale? A la matación A la... Vamos que lo vamos a pillar Se lo vamos a explicar Directamente Así que nada Vamos a ir de hecho Para el Nashor Mira, ahí está Porque va a lo mejor A guardear o algo El pin ese no lo quites, ¿eh? No quites eso, ¿eh? Se me ha finijado Bueno, ya Ya nuestras esas Empiezan a hacer pupita Vale, pero aún no falta daño Entonces vamos a ir a por Queen Vamos a explicarle a Queen Lo que es tener ya Un poco de AP ¿Vale? Vale ¿Qué os he dicho? Encima se nos pone 300 de AD con la R Se nos pone con 300 de AD Por eso digo que es que El buffo de la E Ojito Ojito a la ratilla en el late Se le va a ver más, ¿eh? Y yo creo que incluso De AD carry Porque ha bufado a mí Los ítems de support Así que el meta del Arden De Twitch Ojito con eso Con el E tal tempo, ¿eh? También Echar un ojito a eso Porque también De hecho lo podemos traer Si os mola la idea Es posible de hecho Al Logitero Que desgrabarlo Ya que le gusta tanto Los, los, los El meta de escuditos ¿Sabes? Que es escuditos Majak Vale, con cuidado Sabía que tiene que estar aquí Esta señora Vale Tírame la R Otra vez Anda Tírame la R ¿Veis lo que te digo? Es que no puedes ver No sé si se ha quedado un toque Pero es que no puedes ver Qué asco Me tenía que haber estado para atrás Aparte tira más la W No se lo ha tirado encima Lo ha tirado del lado Bueno, ya subo En el caso no lo vas a matar Ni la vida Ojo, ya subo, eh No está, se muere Ojo que se la lía Pues ya subo Compañero, tú Lo de liarla ¿Por qué no se ha esperado? Se hubiera esperado Que hubiera pasado, ¿vale? Porque se le hubiera pegado la Q Ya subo, hijo ¿Qué estás haciendo? Ya subo ¿Qué paseo se está pegando? Ya subo El del Wall Simulator Lo llamaban El que se paseaba Bueno, me quedan a Valragadón, eh Ojo, ya subo Se lo marca Vale Ya subo, vete o te mueres Vale, bien Huye, huye No, te metas Había fallado la Q Te hubiera escapado Este tío se va a morir Es que es ya subo, gente Si es que ha muerto 11 veces ya Si es que este señor La diferencia entre saber jugar Y no saberlo No lo sabe Bueno, oye Me voy, chavales Vale, nada por la Queen, eh ¿Tú no querías cegarme? Pues toma cegación Vale Uh Vale, bien, bien, bien Se ha muerto Se ha muerto Y no me he cargado yo a la Lilia Pensaba que no la triple Se la ha matado Rel Se va a ir a Ignite o algo No lo entiendo Vale, pues ya tenemos para pillar el El Rabadón, eh Vais a ver Vais a poder ver la Vil Alfa, madre mía No creo, gente Una Vil terminada Por favor No me lo creo Bueno, así la podéis ver Esto vamos a ir a comprarlo Antes de que se rindan Que luego no echan los memes De voy a comprar esto Y se rinden, ¿sabes? Vale, está Después Rabadón Vale Y Lo que vamos a hacer De poción Directamente La de daño No la de AP Vamos a pillar la de daño Y tenemos 305 de daño Y 309 de AP ¿Qué pasa? Que con la R nos aumenta la AP O sea, el AD Que diga ¿Qué pasa? Vamos a tener un montón de AD Nuestra E va a meter bastante Si queréis podéis optar Por pillar el El este ¿Cómo se llama? El de AP ¿Vale? Directamente El Calis también Pero a mí me gusta más el de AD ¿Vale? Pues podéis optar por pillarlo también Vale, eso os ha ido a pegar, eh Aunque yo creo que mejor Mejor eso, ¿sabes? ¿Todo para que hacía el pobre chaval? Vale, la Lux La Lux tiene una gana De robarme los buffos Que flipas, eh Lo digo ya ¿Qué ganas que tiene la señorita? Madre mía, tío, gente Llevo 27 kills, eh Es una tontería Vamos a ir todos juntos Por favor Yo le he dicho Pero a ver si me van a hacer caso Bueno, tengo la R, eh Tengo la R ¿Habéis visto gente? ¡Eh! Saben que estoy aquí, eh Nos metemos en el low ¡Mirad en el low, chavales! El puto low Ah, la toma, eh Vale, se moría 100% ¿Eh? Tenía el... Vale, perfecto La Lux está por aquí Pensando que se va a escapar ¡Lux, hija! No, no, es que Ni E mete... Ni E mete un cristo Gente, le acabo de hacer Mil de daño con la E Solo, ¿vale? La parte de los básicos Y el crítico que puedo meter O sea, para que veáis Que también la E sigue Metiendo un montón, eh Es la habilidad Vale Nos tiramos a torre, eh Eso yo creo que vamos a terminar, eh A ver si podemos terminar Tenemos suerte y terminamos Dale, cañejo Let's go Vale, vamos a tirar Vamos a tirar la otra torre La verdad es que con la R Tú puedes tirar las torres a la vez Que lo explica mucho, Pidio Sí, sí Ciegame Ciegame la E Ciegame la E si puedes Anda ¿Ojo? Vale No tenía la E Gente, se puede matar a luz también Bueno, pues ya está Pues sí, chavales Espero que os haya gustado La build del Twitch app Y recordad suscribiros Activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Deu Y rapidito ¡Cabellito! ¡Suscríbete!